Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Último Minuto, donde podréis encontrar toda la información en cuanto a fiestas y eventos. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2023, y aquí os dejamos con la situación. El Día de Castilla y la Mancha se celebrará en el Gran Teatro de Manzanares, con gran cantidad de asistencia y con los presidentes de la región y el alcalde de la localidad. 300 personas participaron en la carrera popular 5K del 10 Sotomayor de Manzanares. Derrota del Queso Salidago Manzanares Fútbol Sala con el Hoy Paraíso Jaén Fútbol Sala en Antonio Cava. Vitoria del Manzanares Club de Fútbol frente a la Asociación Deportiva San Clemente en el José Camacho. Empate de la Globacete Balompié con la Ponferradina en el Tonarín. El Día de Castilla y la Mancha se celebrará este año en el Gran Teatro de Manzanares, en el que tendrá gran asistencia de público. Se entregarán los reconocimientos y medallas a aquellas personas que han hecho gran labor por la región. Se pega la asistencia del alcalde de Manzanares, Julián Nieva, y del presidente de la región, Emiliano García Paje. La Junta de Comunidades de Castilla y la Mancha celebrará el próximo miércoles 31 de mayo el Día de Castilla y la Mancha con el acto institucional en el que se entregarán 39 medallas al mérito en la región. El acto se celebrará a las 10 y media en el Gran Teatro. Aparte de la intervención del actual presidente de Castilla y la Mancha, Emiliano García Paje, y del actual alcalde, Julián Nieva, se entregarán estas distinciones. Las medallas de oro irán para Ana Céspedes Montoya, directora general mundial de operaciones del IAI, y Rafael de Lorenzo García, secretario general de la Fundación ONCE. Los hijos predilectos serán Agustín Escobar Cañadas, presidente de la CEO de Siemen España, Ana González Rodríguez, Ana López, Ana Quintanilla García, de título póstumo. Ana Rubio López, creadora de cine. Antonio Martínez Flores, asociación Agrama. Belén Garijo López, CEO Global Merck. Carmen Toledo Sánchez, de Carmento. Fernando Villena Cañas, presidente de Asaja. Gabriela Cañas Pita, de la Vega, presidenta de la Agencia AF. Gema Arenas Alcazar, atleta. Guillermo Román Bustamante, de costura. Israel Fernández Muñoz, cantaor. Javier Senend García, presidente de Cruz Ruja. José Javier Sánchez Martín, piloto de caza. José Juan Ruiz Gómez, presidente del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos. Laura Galán Montijano, actriz. Luis Casimiro Palomo Cárdenas, entrenador de baloncesto. Silvia Lara Perea, deportista con síndrome de Down. Silvia Nogales Barrio, guitarrista. Y Sofía García Pines, senipaifos. En cuanto a los hijos adoptivos serán Cristina Romero Castellano, investigadora de Mamoscreen. Encarnación Rodríguez Cáceres, presidenta de AMIAF. Francisco Vázquez Calvo, funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. José Manuel Cortizo Soñora, presidente de Cortizo. Juan Antonio Gómez Pintado Rodríguez de Segovia, presidente de Vía Ágora. Y María Zaragoza Hidalgo, escritora. Las placas al mérito serán para el restaurante Ababol de Albacete, el restaurante Ancestral de Illescas, Hermanas Clarisas de Villarrubia de los Ojos, Olcim España, Indicación Ajo Morado Las Pedroñeras, Laborvalía, Charanga Los Clandestinos de Guadalajara, Red de Personas Expertas y Profesionales de Oncohematología Pediátrica, Servicio de Fisioterapia de Talavera de la Reina y Verónica Virceda Sánchez, deportista. Bueno, ya vamos con la Autoridad Deportiva. El Instituto Sotomayor de Manzanares celebró el pasado domingo su carrera popular 5K, en el que unas 300 personas entre profesorado y alumnado participaron y la jornada finalizó con una masterclass de Zumba a cabo de alisar. Un año más el Instituto Pedro Álvarez de Sotomayor de Manzanares celebró en la mañana del domingo la carrera popular 5K y reunió a unos 300 corredores entre el profesorado, el alumnado, los padres y algunos interesados en participar. La jornada finalizó con unos bailes de Zumba a cargo de Ana Isabel. Los ganadores fueron los siguientes. En la categoría juvenil masculino, el primero quedó Ismael Gutiérrez. El segundo Manuel Ortega y el tercero Jaime Romero de Ávila. En la categoría juvenil femenino, la primera quedó Marta Serrano, la segunda Sara Pérez y la tercera Sara Puche. En la categoría senio masculino, los primeros quedaron Adrián Fierrez y Javier González en podio compartido, el segundo Ramón Fierrez y el tercero Juan Carlos. En la categoría senio femenino, la primera quedó Paqui Moreno, la segunda Beatriz Torres y la tercera Celia Martínez. El queso solidar con Manzana de Fútbol Sala fue derrotado 2-8 frente al Vía Paraíso Jaén Fútbol Sala en un encuentro muy relajado, ya que los azules ya no peligraban por ese descenso y los andaluces aprovecharon para ganar unos puntos en la tabla de playa. El queso solidar con Manzana de Fútbol Sala fue derrotado 2-8 al Jaén Paraíso Fútbol Sala en el Antonio Cava, en el que los azules estaban muy relajados y celebraron una jornada de convivencia. Por parte del queso solidar con Manzana de Fútbol Sala, Cortés recibió tarjeta amarilla en el minuto 4, Matamoros marcó el primer gol en el 10, Cortés en el 16, Juan Emilio, tarjeta amarilla en el 28, Álvaro López la recibió en el mismo minuto y este mismo jugador en el minuto 39, doble amarilla con roja. Por parte del interior paraíso Jaén Fútbol Sala, César marcó el primer gol en el minuto 15, Menzeguer lo marcó en el 18, Atos en el tarjeta amarilla en el 20, Mitchell marcó el tercer tanto en el minuto 23, Chino marcó su gol en el 24, César marcó en el 26, Mati Rosa marcó el sexto gol en el minuto 29, Carlos en el minuto 34 y el último gol en el octavo, Chino en el 40. El Manzana y el club de fútbol venció 2 a 1 a la Asociación Deportiva San Clemente, en el que los azules pudieron por fin sumar dos puntos en la clasificación y mantenerse así en la tabla de primero preferente. El Manzana y el club de fútbol venció 2 a 1 a la Asociación Deportiva San Clemente, en el que los azules pudieron sumar tres puntos en la clasificación en el José Camacho. Por parte del Manzana y el club de fútbol, Julio recibió tarjeta amarilla en el minuto 34, Cano en el 65, Básquez marcó el primer gol en el 68, Espinoza en el 82 marcó el segundo gol y Básquez recibió amarilla en el 84. Por parte de la Asociación Deportiva San Clemente, Rossi recibió tarjeta amarilla en el 66, Gallego marcó gol en el 80 y Julián recibió tarjeta amarilla en el 81. El Albacete Balompié empató a uno en el Toledín con Alpón Ferradina, en el que los manchegos intentaron ganar la victoria y luchar por los play-offs, aunque de momento todavía no ha finalizado esta liga de segunda división, y luego del Pón Ferradina hicieron un gran partido. El Albacete Balompié empató a uno con el Pón Ferradina en el Toledín, en el que los manchegos no pudieron hacerse con la victoria y sumaron un punto en la clasificación. Por parte del Pón Ferradina, Agustín Medina recibió tarjeta amarilla en el 24, Quelechi Gualcali la recibió en el 59, Yuri de Souza marcó el primer y único gol en el 69, y Alex Pascanur recibió tarjeta amarilla en el 89. Por parte del Albacete Balompié, Daniel Skritze marcó gol en el minuto 15, este mismo jugador lo marcó en el 27, y Landerola Ezea recibió tarjeta amarilla en el 55. Bueno, esto es todo por esta semana, muchas gracias por ver Último Minuto, y os esperamos la semana que viene con más actualidad en cuanto a fiestas y eventos. Para despedirnos os dejamos con los titulares. El Día de Castilla y la Mancha se celebrará en el Gran Teatro de Manzanares, con gran cantidad de asistencia, y con los presidentes de la región y el alcalde de la localidad. 300 personas participaron en la carrera popular 5K del 10 Soto Mayor de Manzanares. Derrota del Queso Salidago Manzanares Fútbol Sala, con el Ay Paraíso Jaén Fútbol Sala, en Antonio Cava. De victoria del Manzanares Club de Fútbol frente a la Asociación Deportiva San Clemente, en el José Camacho. Empate de la Lovacete Balompié con la Ponferradina en el Tonalín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!